Música Puedes tener todo en la vida Y a su vez no tienes nada La satisfacción hermosa Mi madrecita adorada En los campos de mi pueblo La vida si la soñaba Aprendí rápido en la vida El trabajo de día en día Los días los hago noches Y las noches hago día Yo solo mirando al cielo Mi padre es el que me guía Hoy les voy a contar El esfuerzo de un amigo Ya se compró su casita Trabajó muy merecido Con esfuerzo y su luchita El agarrado camino A su reina y sus hijos Los ama de corazón La vida le ha enseñado Amarles con mucho amor Su amigo David Hernández Les quiere con gran fervor Un saludo de David Hernández Para mi reina Hermanos y familia Mi madre Isidora Dios me la bendiga He dado mucho en la vida Y nací siendo feliz Sus hijos tan queridos Lo han visto sobresalir Así es la escuela de la vida No siempre cesa aprendiz Tengo mi novia querida Su nombre es muy hermoso Se lo dedico a Marlene Y a Marte soy orgulloso Me enamoré como un niño De eso yo estoy orgulloso Que hermoso es poder cantar La vida de un gran amigo Su vida no es un refrán Y en los Estados Unidos Trabajó, sufrió y superó Las piedras en el camino Luché, me maté, sufrí y lloré Y Dios ahora es mi testigo Los años más hermosos Los que he vivido contigo Desde Las Vegas te va Se despide un gran amigo